Cientos de ejemplares llegan a la Residencia Deportiva de Cienfuegos, una de las instituciones que sirve de aislamiento a viajeros y personas sospechosas de contagio. Ante la COVID-19, el Centro Provincial del Libro y la Literatura realiza donativos de títulos de diversas temáticas y géneros que contribuirán al esparcimiento de pacientes y trabajadores. Los géneros literarios son biografía, ensayo, literatura infantil, novelas, poesía, es decir, disímiles tipos de literatura acorde al tipo de personal que tienen aquí para el beneplácito de la recreación sana, para que el personal, tanto médico como enfermo, o posibles enfermos, se desestresen, no estén pensando en la enfermedad, si van al positivo o no. Y es una manera nosotros de aportarnos una causa justa y de solidaridad ante los posibles casos de la COVID-19. Libros que servirán, por supuesto, como bien se decía, para el esparcimiento de las personas. Creo que un momento de situación excepcional tan importante como está viviendo la provincia, esto viene un poco a tratarnos de mejorar la salud mental de cada uno de los pacientes y de los propios trabajadores. Creo que este es un gesto muy bonito que servirá para el esparcimiento, para la cultura general e integral de niños y adolescentes y como los propios trabajadores de la salud. A partir de ahora, la lectura podrá formar parte de la rutina de este importante sitio, en el cual se conjugan los esfuerzos de muchos en aras de vencer a la COVID-19. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.